¿Cómo controló esa pelota Marrugo? Me pregunto. ¿Cómo la controló? Se auto-habilitó para marcar así, impactante media vuelta. Pero qué joya de gol. Qué golazo por los clavos de Cristo. El León empata al Clásico rapidito, pero qué golazo, una joya total. Se empató el partido ahora. Santa Fe tiene uno, Millonarios uno. En Wingsports más, Carlos Antonio Vélez y Laura Bernal. ¡Qué golazo! Uno de los goles que uno sueña hacer, un control dando la espalda, auto-habilitándose. Casi que un control orientado tirando la pelota.